Tengo hambre Es fácil llegar, es difícil mantenerse Los conocidos ya se conocen Los que han trabajado se le ven Y los que tienen hambre, están comiendo Entrando, Antidote Tengo hambre 4 Por abajo estoy chillin' con mi combo en los billings Antivirus de Boston, yeah you know who they feelin' Boston, Philly, Cali, Europe, el surto del Caribe Escuchar el sonido, que this is lyrical healing Oye, manténgase tranquilo Mente doblo 07 cuando yo tiro Saca los metales, se los quito como un magneto La competencia está activo, pero a un mínimo Antidote, algo químico pa' audífonos que suena Y llega preparado como droga de la buena Búscate un bote, que llegó el tsunami Estoy en alta y en montaña fumando milares Antidote Maitec 1 Yo andé no le rinquilan Yad no pare, llevé mi mamá's favorite song Miliano Music, Aldi, we number one Bintown United is one Se juntaron los anormales los de la calle Solo hay un intento de completar la misión sin fallo Yo ni los miro, al par de pueblos que los impido Habla de mí, yo sé que te duele ser mi enemigo Está pelao, dice que ven en copias, pero son regalao Dice que tienen tortas, pero eso he prestao ¿Tú crees que puedes conmigo si hay babillas pa' mi coge pa' mi casería? While you're living in the darkness, we shine bright Like a candle's fire through the night You can't take that away from us Don't you see together we stand tall The passion that we got won't let us fall That's why we're so dangerous You're trying to kill me, but I won't die Why can't you see that God's on my side? Ajá, oye Calle historia de un maestro, calle como concreto Esto es música buena, pega como pegamento Muchos me siguen, me respetan como reverendo Soy el principio y el final en botón, el más complejo Soy un líder, me alaban como un faraón Corazón de guerrero y frío Como el de un basón, soy legendario En esto, extraordinario Conquistando la zona, serán esclavos de un templario Síganme lo bueno, o síganme lo malo Me da igual, antes de meter el brazo meto mano Tengo un flow, estaba enfermo Pregúntale a mi noz, a que los que me escuchan Se contagian por mi voz En esta vida caduca, el que no trabaja ando manduca Y donde el corazón tendine el pie camina y escucha Son muchas las razones por que sigo en la zona Aún es viendo a muchos caer como el imperio de Roma They say the flow's so raw, too uncut I serve it too when he nigga tryna move on us It's the all black movement We all black, stupid destination kills So I all black, cupid They looking at me, looking at me But I know what it might be These niggas don't like me They'd rather see me Cause they know that there might be Inside of they white feet Cause I easily smut them out Freaking me running out While riding on bad terrain I'm seeking a smoother route Damn it, these five flames Broly just up in they mouth I murdered the east coast And regionally to the south, boy Never will you catch my grind Cause in the Lambo you still couldn't match my drive, boy They already know who the best is So you can throw away that checklist Get money El casi, tú sabes El peine se mantiene lleno Y caliente en el invierno Es más quemando en este infierno Me dicen culebra solo escupo veneno No importa donde sueno Saben que soy bueno No trates de pasarme que lo paro como freno No trates de alabarte con aquello que es ajeno Te mando par de tigres No hace falta vernos activo Lo falso lo equivo Págame en cheque, en ladrillos efectivos No te quedes pensativo Siempre me mantengo vivo Porque si yo les devuelvo Si algún día yo los recibo Entonces cógelo Llévalo y pártelo Piegalo y muévelo Date quieto y déjalo Luego entonces cuéntalo Vuelve y repítelo Joden y acuétalo No me dejes pedírtelo Dámelo Tengo hambre La calle está en mi sangre Tu mujer es mi amante Y la pinga me la lambe Están enfermos Como si tienen cáncer Esperando que yo cante Te presentando a los gangsters They tell me Lou Dame un chance Crying like a baby Cámbiatelo pampe Yeah I'm hungry like Somalian kids I'm getting money honey Swallowing kids They say Lou did it Him and his crew get it Moving it Losing it Two in your new finish Y'all know a city I'm with Boston And I'm with the prettiest chicks And grittiest pics Let's get it Ray D what up Dime a ver Boston Ajá Hitmakers 617 The four more latinos Stand the fuck up El movimiento de la calle Yeah Primero Saludo pa'l combo Te tapen la botella Aquí salmo un coro Segundo La mami con culo Pónganse a brincar Mientras esto te oscuro Tirándole el dinero Todo lo que se mueva Tengo hambre Esta vaina siempre ha sido mi meta En maquinón Capiando el dough Doblando to' Notamos en gente que son bulteros No Tú sabes quién yo soy Conoce mi trayectoria Mi flow es tan bacano Te quedaste en la cola No tiempo de descansar Duermo cuando es pa' descansar Lo mío es diferente Extravagante Todo el mundo me conoce Ustedes son extraños Materia fecal Rollo de papel de baño Ponte pa' lo tuyo Que este pa' lo mío Te lo dije en el primero Ahora vuelvo y lo repito Ponte pa' lo tuyo Que este pa' lo mío Te lo dije en el primero Ahora vuelvo y lo repito Tengo hambre en mixtapes G Rey Dinova Mi gente Algo diferente pa' ustedes Que lo que Boston Mando El elemento musical Música 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 Música